Que llegó la Navidad, vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos vosotros a Belén, que llegó la Navidad, vamos todos a cantar en la Natividad. Natividad, Natividad, Natividad. Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad, nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. Vamos vosotros a Belén, que llegó la Navidad, vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos vosotros a Belén, que llegó la Navidad, vamos vosotros a cantar en la Natividad. Mi vida, somos la voz de Dios, y tú eres también. Ya llegó diciembre, mes de los cantores, pese a ver arbolitos llenos de colores. Muy buenas noches amigos de Radio Natividad, 101.7 FM y 95.7 FM. También queremos darle la bienvenida a la gente que en este momento nos observa por www.radionatividad.com y por supuesto a todas las personas que en este momento se encuentran en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra emisora Radio Natividad. Y bueno, agradecerle primeramente por la oportunidad de estar aquí ustedes con nosotros, compartiendo este sexto día de la novena del niño Jesús, el cual le corresponde a los servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos a dar inicio con un canto para colocar la alegría en este momento, porque estamos a pocos días del nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Con el caballito vamos a beber, a ver a María y al niño también. Con el caballito vamos a beber, a ver a María y al niño también. Y al niño también, desde los pastores, que han nacido un niño, un puerto de flores. Ya nacido un niño, un puerto de flores. De la chaca bella, luz de María, el niño divino de ella en este día. De la chaca bella, luz de María, el niño divino de ella en este día. De ella nacería, desde los pastores. Ya ha nacido un niño cubierto de flores, ya ha nacido un niño cubierto de flores. Los reyes magos vienen del oriente y le llenan al niño hermosos presentes. Los reyes magos vienen del oriente y le llenan al niño hermosos presentes. Los reyes magos vienen del oriente y le llenan al niño cubierto de flores, ya ha nacido un niño cubierto de flores. Oración para todos los días. Bendignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, disponga nuestros corazones con humildad profunda. Con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo 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 y al Hijo. llamado José, de la casa de David, el nombre de la Virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba, ¿qué saludo era aquel? El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. En aquellos mismos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantó, levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes y a los ricos, los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo habían prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. María, con la dulzura de su mirada, nos ayuda a descubrir la alegría de la ternura de Dios, porque ninguno como ella ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Jesús, el rostro de la misericordia del Padre, como ella aprendamos nosotros a mirar con profundo amor a su hijo Jesús. Ella nos transparenta algunos gestos misericordiosos, como el de colocarse a la escucha de la palabra de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella supo escuchar, meditar y vivir la palabra. Conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Lucas 2, versículo 51. El Papa Francisco nos dice, para ser capaces de misericordia debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la palabra de Dios. Misericordia, bultus 13. Así comprendemos por qué María fue capaz de tanto amor y de tanta misericordia. Otro gesto, el de hacerse prójimo del necesitado. María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a casa de su familiar anciana, para ayudarla en todo lo necesitado. Ella recorre kilómetros para acercarse a brindar ayuda. Esa es la misericordia hecha obra. Ella sabe ver la obra de Dios en la historia y por eso puede irrumpir en un grito de alabanza, de gozo, reconociendo el amor de Dios que se ha derramado de generación en generación. Lucas 1, versículo 50. Reconocer la misericordia de Dios la lleva a ser mujer orante, mujer de alabanza. Como María aprendamos a escuchar y vivir la palabra de Dios, ponernos al servicio de los demás e irrumpir en gozosa alabanza de orar confiadamente, reconociendo el amor de Dios que llena toda nuestra historia colombiana y de brindar perdón y misericordia a todos. Oración de la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu hijo adorable. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, que te abuelas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, que te abuelas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, que te abuelas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, que te abuelas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, que te abuelas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, que te abuelas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, que te abuelas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, que te abuelas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias te doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en tu divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la puerta de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos, y por los siglos, amén. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en Ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Ti, oh Niño impotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Oh, Sapiencia Suma del Dios Soberano Que a infantil alcance te rebaja sacro Oh, Divino Niño, ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Oh, Adonai potente, que a Moisés hablando De Israel al pueblo diste los mandatos Ah, ven prontamente para rescatarnos Y que un niño débil muestre su fuerte brazo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Oh, Raíz Sagrada, déjese que en lo alto Presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Llave de David, que abre al desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano De la cárcel triste, que labró el pecado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, borra nuestras culpas Borra nuestras culpas, salva al desterrado Y en forma de niño, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Rey de las naciones Rey de las naciones, en Manuel Preclaro De Israel, anhelo, pastor del rebaño Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ábrase los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce hermosa estrella, brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven que ya María previene sus brazos De su niño, vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi constante amigo, mi divino hermano Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ve ante mis ojos, de ti enamorados Vese ya tus plantas, vese ya tus manos Posternado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Ven a nuestra alma, niñito, vennos al descanso Vamos a colocarnos en este momento en la mayor disposición Vamos a dar inicio al sexto día de la misa de Aguinaldo Hoy le corresponde a los servidores de la casa de oración Virgen María de Jerusalén Y la iglesia nos invita hoy a orar por los evangelizadores Estamos ante una buena noticia que hay que celebrar con gozo Y que hay que anunciar con entusiasmo Escuchamos la palabra de Dios, oramos en comunidad y celebramos la Eucaristía A fin de disponer el corazón y llenar el espíritu Para hacer llegar a nuestros hogares y a toda la gente El mensaje cristiano de la Navidad Vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Villamizar ¡Cantemos! ¡Cantemos, cantemosμο! ¡Llovia en Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nota el niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Llovia, Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios! Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. ¡Llovia, Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Pronto llegará el Señor, que domina los pueblos, y será llamado Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Hoy estamos ya en la quinta misa de Aguinaldo, sexta, perdón. Sexta misa de Aguinaldo, y le corresponde a los servidores, Casa de Oración María de Jerusalén. La ofrecemos también por aquellas personas, porque todos pertenecemos a Casa de Oración. Aquí venimos a hablar con el Señor, cualquier problema, cualquier dificultad, aquí nos confesamos, aquí recibimos los sacramentos, pero también estamos en intimidad, en silencio, en reflexión y meditación personal con el Señor. Y por eso, hoy ofrecemos esta sexta misa de Aguinaldo, por los servidores de Casa de Oración, y también por aquellas personas que de una o de otra forma nos escuchan en sus casas, participando de la novena de Aguinaldo, y también de esta Eucaristía, las misas de Aguinaldo, y al Señor que ya viene pronto, estamos preparándonos para su nacimiento, y estamos abriendo nuestro corazón al arrepentimiento y al perdón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo te empiezas, Cristo te empiezas, Cristo te empiezas de nosotros. Señor te empiezas, Señor te empiezas, Señor te empiezas de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, la súplica de tu pueblo, que se alegre por la venida de tu Hijo en nuestra carne mortal. Y con senos cuando vuelva a él, revestido de gloria y majestad, nos llenemos también de alegría al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí viene mi amado saltando por los montes, lectura del libro del Cantar de los Cantares. Aquí viene mi amado saltando por los montes, retosando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito, que se detiene detrás de nuestra tapia. Espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así, levántate amada mía, hermosa mía, y ven, mira que el invierno ya pasó. Han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra. Ha llegado la estación de los cantos. El orgullo de las tórtolas se escucha en el campo. Ya apuntan los frutos en la higuera y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos al abésmolo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa. 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 En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Se acerca ya pronto la Navidad y cada día vamos descubriendo cosas nuevas. En las meditaciones anteriores hemos hablado de algunos personajes. Recuerda el primer día del personaje, primera lectura, nos hablaba la estrella muy bien. Ese día hacía mención de la estrella y estamos armando el nacimiento. Y ya está hecho, pero queremos que nazca verdaderamente en las familias, en las comunidades y en cada uno de nuestros corazones. El segundo día hablábamos de los nombres, la geneología para llegar a Jesús. Hablaban también de Jesús, de José y de María, pero ahí el personaje será Jesús, que va a nacer el 25. Y en el tercer día se hacía mención a José, que tenía dudas, estaba dudando. Mañana también la lectura nos habla de San José, nuestro padre San José, para que deje los temores y para que se arriesgue, porque José fue un hombre obediente, humilde, servicial, muchas virtudes. Eso lo hablábamos el tercer día, José. El cuarto día, los ángeles, ¿acuerdan? Primera lectura y el mismo evangelio nos daban de los ángeles, dando la noticia a las mujeres que eran estéril. Y el quinto día, que fue el día de ayer, ¿recuerdan quién era la figura? La Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María fue en el día de ayer, ya estamos armando el pesebre. Y hoy nos habla uno de los misterios del Santo Rosario. Visita María a su prima, Santa Isabel. Las visitas. Hay muchas maneras de visitar. Una visita que uno espera diariamente, o semanalmente, o mensualmente, es diferente a las visitas que nos hace nuestra mamá María a cada uno de nosotros. Entonces, pero es importante cuando uno visita el Santísimo, cuando uno también visita a la Virgen. Y cómo uno visita a la Virgen. María nos dio ejemplo. ¿Se estuvo mucho o poco? Tres meses. Y uno no está ni cinco minutos. Al Rosario o al Santísimo. Pero las visitas son importantes en este misterio que estamos contemplando, de los misterios gozosos. La primera lectura de hoy es el libro El Cantar de los Cantares. Cuando una persona quiere enamorar a alguien, léaselo. Novio con la novia. O el esposo con la esposa. El Cantar de los Cantares. Y en este libro, es un libro que está en la Sagrada Escritura, pero nunca se menciona a un Dios directamente, sino que los fragmentos hablan de un diálogo, de un poema, de una obra teatral. Por eso el tema central de este libro, del Cantar de los Cantares, es el amor de una pareja. Se habla del novio o la novia, o el esposo o la esposa. Y por qué está este libro en la Sagrada Escritura, en el Cantar de los Cantares. Porque el amor es tan importante para el ser humano, y también porque es creación de Dios, y está dentro del plan de Dios. Cuando una persona se casa, se casa por amor. Si no hay amor, no hay matrimonio. Y cuando una persona tiene una vocación, esa vocación es por amor. No es que mi mamá me obligó, mi papá vaya al seminario. Usted no sirve para nada, sino para el seminario, no. Uno, la vocación, sea en la vida, en estos días hablaba también de los estados de vida matrimonial, el estado de la vida sacerdotal y religiosa, y esos estados de vida, la gente lo adquiere por amor. Cuando uno no hace las cosas, por amor le quedan mal. Ejemplo tenemos en muchos hermanos que hacen las cosas bien hechas y le ponen amor. Le pongo un ejemplo. Carmelitas descalzas, sea de rubio, sea de paramillo, ellas hacen la comida con amor, y son buenas. Muchas personas han estado allá, pero nuestra vocación tiene que ser por amor. No es que yo voy para llamar la atención. Ustedes piensan que ustedes están aquí no obligados, o los que nos están escuchando en este momento. No están escuchando la Eucaristía obligadamente, sino que lo hacemos por amor a Jesús. Recuerda, Madre Teresa Calcuta, para los enfermos, con amor. Porque si una persona trata mal a un enfermo, está tratando mal a nuestro Señor Jesucristo. En este libro, el texto de hoy nos habla de un amado que viene de lejos. Un amado que viene de lejos, viene de prisa. Por eso les hablaba, haciendo relación de aquellas imágenes de la Virgen María y de las visitas. Viene de lejos y viene con prisa. Como un venadito que corre tanto y que termina saltando y dando brinco. Es el amado que viene de lejos, viene de prisa, ya está cerca. Todo lo que ella es para él, cuánto la ama, cuánto la desea, y quiere estar con ella y quiere estar con él. Ese es el amado, es Dios mismo que viene. Entonces, cuando hablamos del amado, es el mismo Dios que viene. Cuando viene, el 24. Cuando viene, todos los días. La presencia del Señor se nos manifiesta a cada momento y a cada rato. Que viene a buscarnos y por eso el amado aquí nos habla de la relación que Dios quiere y establecer con el pueblo cristiano. Y por eso es buscar con insistencia, con ardor a su alma, cada uno de nosotros puede decir con verdad, mi amor y se entregó por mí. ¿Han escuchado esa frase? Sagrada Escritura. Mi amor y se entregó por mí. ¿Quién? El amado. El amado. ¿Y quién es el amado? El Señor. Mi amor y se entregó por mí. Ya viene mi amado, dice la lectura de hoy. Jesucristo viene. ¿Cuándo viene? Todos los días. Algunos dirán, Padre, vendrá el 25. Está bien, en su nacimiento. Jesucristo viene, la buena noticia es la llegada de Jesús que es salvación. Jesús viene, por eso la palabra lo dice, es una llegada que brinda la salvación a toda la humanidad. Él es el amado y necesitamos, cuando tenemos una persona que nos ama, y en este caso estamos hablando de Jesucristo y cuando una persona nos ama, necesitamos salud. Pero no puramente la salud, justicia, porque Dios es justo, sinceridad. Necesitamos salud, justicia, sinceridad, pureza, pero sobre todo amor. Estas cosas son importantes, pero lo más importante es el amor. Él no es el que solamente viene a resolvernos los problemas, sino es el que calma con amor inefable los abismos más profundos del corazón humano. Eso es lo que nos habla hoy, primera lectura, que vuelvo y repito, es muy hermoso ese libro, Cantar de los Cantares. Los que son poetas, los que son escritores y los que les gusta la cultura, ese libro es bueno porque nos habla de ese amado que quiere justicia, que quiere sinceridad, que quiere amor y que quiere paz. Vamos con el Evangelio de hoy. Estamos leyendo a Luca y hoy, ¿quién es el personaje? ¿Ya se les olvidó? Segundo misterio del Santo Rosario, pero de los gozosos, la visita de la Virgen a su prima, Santa Isabel. Hoy estamos hablando de Isabelita, que fue su prima y que cumplió una misión, y la misión es llevar a Jesús también, lo llevó desde el vientre, pero también transmitirlo a otras personas. Isabel era una mujer como estéril, pero también anciana. Aquí vamos a ver dos relaciones. Y la Santísima Virgen era una muchachita. Una muchachita le dice a una ancianita la noticia que le dio el ángel. Y uno se pone a pensar, pero nuestra Madre Santísima, que era niña, ella no llegó así sobrada. Dijo, mire, se me presentó el ángel, yo ya sé la Madre de Dios, y aquí se hace lo que yo diga. No. Humilde. Y también Isabel escuchó la palabra de María. María, entonces, aquí hay una relación. Primero Isabel, muy anciana, y María, una muchachita, la diferencia de edad, pero María respetaba a su prima Isabel. Aquí el respeto es importante. A veces pensamos que por los títulos, por las cosas que tenemos, somos los primeros, ¿no? Uno no se va a llevar nada, sino las cosas que se va a llevar uno al cielo, son unas buenas obras. Los títulos, para lucirlos, no, debajo de los pies. Y Isabel reconoce en María, la Madre del Salvador, y movida por el Espíritu Santo, exclamó. Que esa oración la hacemos nosotros en Rosario, que exclamó Isabel. Bendita tú, tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y después hay una palabra muy importante. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Les decía que hay dos maneras de visitar. Yo puedo visitar, estoy esperando la visita de un hermano, estoy esperando la visita de un amigo, y esa visita es pasajera, ¿o no? Pero si bien un hijo que tengo 10 o 15 años de afuera, es emocionante. Le preparo la mejor comida, le preparo bien la casa, lo atiendo muy bien. Entonces, es una visita, digamos así, más cercana. Pero también hay otra visita, que es la que estamos meditando en este día. Es la visita divina. Y en este caso, la visita divina, es la de que hace nuestra Virgen Santísima a su prima Santa Isabel. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme o a visitarme? Cuando una persona le regala a uno una imagen de la Virgen, o un busto de la Virgen, ¿cuánto duramos con esa imagen? ¿Mucho o poco? Ojalá Dios. Agarro la imagen, la pongo en la mesa y listo, se acabó. O la guardo en la Biblia, o en un cuaderno, y eso es una visita. La imagen de una Virgen, me regalaron una Virgen, ¡ay, qué bonita la Virgen! Y listo. Hablo de estampita como hablo de un busto, pero ahí está la Virgen visitándonos, aunque no la veamos, pero la creemos por la fe. ¿Y cuánto de nosotros la veneramos y le pedimos y que ella interceda por cada uno de nosotros? Si uno se pone a pensar en el Evangelio, ustedes lo habían dicho, María duró con Isabel tres meses. Entonces nosotros duramos con la Virgen unos segundos. Mucha diferencia. Y lo que hizo nuestra Madre Santísima, se fue rápidamente a prestar un servicio. Ella no le dijo al pueblo, mire, yo voy a ser la Madre de Dios, felicítame, no, si no se fue, a prestarle un servicio a su prima Santa Isabel. Entonces la visita, no desperdiciemos esas visitas. A mí me han regalado muchas imágenes y también me ha pasado como ustedes, la miro un ratico y hago el rosario en vez en cuando con ella, porque a veces hago el rosario cuando estoy por fuera, pero nos hace falta contemplar, meditar y reflexionar también las visitas de nuestra Madre Santísima. Por eso tenemos que estar pendiente la palabra de hoy, el Evangelio. Es muy importante. ¿Y qué pasa o qué significado le podemos dar cuando esas dos mujeres se encuentran y el niño queda lleno del Espíritu Santo? Visitamos el Santísimo y por eso hay algunas imágenes de nuestra Madre Santísima que le llama María en el Santísimo. No olviden visitar al Santísimo, no olviden contemplar y también venerar a nuestra Madre Santísima. Hoy es el sexto día, ya pronto, ya queda poco para su nacimiento y cada día hay más alegría, hay más cercanía porque van a ser Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre por los siglos y los siglos amén. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles donde vamos a presentarle al Señor también nuestras peticiones. Por mediación de Jesucristo el Señor que viene a visitarnos elevemos nuestra súplica al Padre. Para que la Iglesia a ejemplo de María esté siempre en actitud de acogida obediente de la voluntad del Padre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que ejercen autoridad y poder sobre los pueblos sepan fijarse de la providencia de Dios que conduce la historia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los enfermos y todos los que sufren descubran la presencia misericordiosa del Dios con nosotros en su mismo sufrimiento roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que por el poder del Espíritu Santo todos nosotros preparemos un corazón bien dispuesto para acoger al Señor Jesús en su nuevo nacimiento. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestros sacerdotes, presbíteros, diáconos, religiosos y obispos que presiden la Santa Eucaristía en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén sean bendecidos con una vida de santidad y entreguen su servicio con amor al Dios de Israel. Roguemos al Señor. Por todos los fieles que oran en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén, por todos los radioescucha en sus diferentes medios y por todos los servidores de casa de oración Virgen María de Jerusalén para que elevemos nuestras oraciones, peticiones y agradecimientos ante nuestro Padre celestial y tener la seguridad de que son atendidas, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por las intenciones de todos ustedes, por la paz de Venezuela y de Jerusalén, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos inmigrantes y también por la salud de todos los enfermos y por casa de oración Virgen María de Jerusalén, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentar, vamos a presentar las ofrendas. Cada quien tiene que ofrecerle algo al Señor y nosotros ofrecemos nuestras intenciones, nuestros trabajos y lo colocamos sobre el altar. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Estará la casa, estará la casa que yo les decía que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. al niño Jesús. Niños chiquiticos, niños chiquiticos, chiquiticos y bellos, dame un manoquito de rubio cabello, dame un manoquito de rubio cabello. preparen la mesa, preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Niños chiquiticos, Niños chiquiticos, Niños chiquiticos, chiquiticos y bellos, dame un manoquito de rubio cabello, dame un manoquito de rubio cabello. preparen la mesa, preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. que el Señor te lo despliega en tu mano y en tu sacramento para que el Señor vea en tu mano y en tu mano y en tu mano de la iglesia. Acepta, Señor, de tu iglesia la soprende que tú mismo has puesto en nuestras manos y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracia Es nuestro deber cantar en tu honor Hignos de bendición y de alabanza Padre todopoderoso, principio y fin de todo lo creado Tú nos has ocultado el día y la hora En que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia Aparecerá revestido de poder y de gloria Sobre las nubes del cielo En aquel día terrible y glorioso Pasará la figura de este mundo Y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor que se nos mostrará entonces Lleno de gloria Viene ahora a nuestro encuentro En cada hombre y en cada acontecimiento Para que lo recibamos en la fe Y por el amor demos testimonio De la espera dichosa de su reino Por eso, mientras aguardamos su última venida Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria O sana, o sana, o sana, o Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos sacamos para ti Bendito es que viene el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosanna, 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 oh Señor Hosanna, 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 oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia Porque nos hace digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Y los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecados Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con todos Ustedes Como hijo De Dios Intercambien ahora Un signo De comunión Fraterna No hay Un saludo Maldito Que el saludo Del cristiano Hay un saludo Maldito Que el saludo Del cristiano Te da la mano Y te dice Dios te bendiga Mi hermano Te da la mano Y te dice Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Esa es tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Esa es tu hermosura, esa es tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. alma de Cristo, santificano, cuerpo de Cristo, sálvano, sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, compórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tu llaga se escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndame, en la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud de todos los enfermos y también por aquellos enfermos que escuchan también Radio Natividad, sabemos que piden con fe su salud corporal, pero también la salud espiritual. Dios te salve, María, una vez de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos que esta comunión, Señor, protege siempre a tu pueblo, a fin de que, entregado plenamente a tu servicio, alcancemos la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, recordemos la bendición de los niños, el día 25 de diciembre, 7 de la noche, vamos a decir a todos los niños que vengan acá a la Santa Eucaristía y los niños Jesús que traen de sus pesebres, también lo vamos a bendecir ese día. Estamos haciendo una rifa de un niño Jesús, todavía nos quedan muchos números, pero aquellas personas que deseen colaborar con Casa de Oración pueden venir aquí a la radio o en cada Eucaristía habrán algunos servidores ofreciendo esta rifa. El valor son dos mil pesos o treinta mil bolívares. Lo mismo el almanaque de Casa de Oración está a la venta para aquellas personas que lo deseen, el valor del calendario son dos mil pesos. Muy bien. Y también invitamos a todos los niños, no olvidemos, próximo 25 de diciembre, traer su niño Jesús, pero también traer los niños, porque ese es el día donde se bendicen a todos los niños. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden irse en paz. Para hoy tenemos un regalito de las personas que organizaron también la Eucaristía y vamos a dar unos dones de las ofrendas para las personas que están aquí presentes. Entonces no se nos vayan a ir, que la ofrenda que dieron hoy la vamos a repartir a las personas que están aquí presentes para que se lleven una bolsita a su casa. Y entonces vamos a escuchar el canto final. Su límite ideal de la inspiración llévame al portal de la remesión Su límite ideal de la inspiración llévame al portal de la remesión Benditas las flores que el aire nutrieron del rico perfume que ellas consiguieron Benditas las flores que el aire nutrieron del rico perfume que ellas consiguieron su límite ideal de la inspiración llévame al portal de la remesión su límite ideal de la inspiración llévame al portal de la remesión Bendita la aurora de púrpura y grana, la luz madrugina de mosa mañana. Bendita la aurora de púrpura y grana, la luz madrugina de mosa mañana. Su clima ideal de la inspiración, llevando el portal de la redención. Su clima ideal de la inspiración, llevando el portal de la redención. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radioactividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Nación, Virgen María de Jerusalén.